Vivamos nuestra fe con amor y alegría. En estos días de cuaresma se nos presentó el evangelio de la purificación del templo, cuando Jesús entró en la casa de Dios y expulsó de allí a los mercaderes porque habían convertido la casa de Dios en una cueva de bandidos. No podemos excusarnos en el amor y en la misericordia de Dios para no hacer los cambios que Dios nos está pidiendo, para no vivir la auténtica conversión del corazón, purificando así nuestra vida y volviéndonos realmente de corazón a Dios y a nuestros hermanos. Hoy día necesitamos una purificación de ese templo que somos todos nosotros, los hijos de Dios, templos donde Dios ha puesto su presencia. Que el Señor purifique hoy el corazón tuyo y el mío para que vivamos a plenitud el amor de Dios.